Si él el lunes le dice al jefe, jefe, estoy en Guayabado porque me pegué una rumba el fin de semana, me voy a quedar durmiendo en la mañana, yo llego al mediodía. ¿Qué le va a decir su jefe? No llegues, no me interesa, estás despedido, tú tienes obligación. Pero si alguien le dice, no, jefe, tengo un dolor de cabeza terrible, estoy descompuesto, estoy con vómitos, me arrea, no sé qué, ok, no te preocupes. Si, mejorate, nos vemos al mediodía. Entonces, gracias a la enfermedad, la gente puede negociar prerrogativas, permiso, que otras personas vengan a ayudarnos con sus tareas, quedar exentos de ciertas tareas. Y la enfermedad es una excusa noble que permite negociar. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanna y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, un placer tenerte aquí en nuestro programa Progresando Ando. Quiero darle la bienvenida a las personas que están conectadas por Facebook. Mayuri, que está aquí desde Valencia, Venezuela. Las personas que están conectadas en Facebook, aquí en nuestra sesión de Zoom también. Quiero darles las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy les tenemos un episodio súper interesante, como siempre. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar haciéndoles una gran pregunta. Y es que si ustedes realmente sabían que la culpa, el perdón y las emociones tienen una gran conexión con las enfermedades. Y realmente, bueno, más adelante les voy a contar una historia como para validar esa parte, ese punto. Pero antes, si no me conoces, mi nombre es Alfredo de Vagna. Soy el anfitrión del programa Progresando Ando. Soy el director general de Progrío, fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Y este podcast Progresando Ando está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción. De por sí, por aquí estoy viendo varias personas de nuestra comunidad que están conectadas el día de hoy con nosotros. Algo que realmente me sorprende es que realmente muchas personas no conocen la conexión que existe entre las emociones y el cuerpo. Y en realidad no conocemos cómo estar en una constante preocupación o en un constante estado de estrés afecta a nuestra salud. E incluso cómo una tristeza puede afectar nuestro organismo. Recientemente en la familia tuvimos una pérdida muy grande, una tía muy querida, que tuvo un impacto muy positivo en mi vida. Y se puede decir que una de las hermanas más cercanas de mi mamá. Y obviamente mi mamá, esto le ha afectado increíblemente a ella su salud, al punto que la tuvimos que llevar a la clínica para que la verificaran. Porque ha tenido unos ataques de presión arterial que han sido muy fuertes para ella. Y la buena noticia es que en cierta manera sí le detectaron, o sea, le hicieron varios exámenes, le hicieron electrocardiograma. Y todos los exámenes a ella le aparecen bien, que está bien, su corazón está bien, sus otros números están bien. Pero sin embargo, durante toda esta semana, desde que nuestra tía se fue y ha estado en ese proceso de despedida, ha sido un proceso bien difícil y se ha mantenido con la presión arterial bien alta. Yo practico Reiki para las personas que me conocen. Me conocen y hemos hecho también varias sesiones de Reiki con mi mamá que le han ayudado bastante. Y adicionalmente a eso, sabemos, y es una de las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, una de las cosas que le ayudé también a hacer fue una meditación, le facilité una meditación de despedida, en la cual ella le di la oportunidad de entrar en un punto de relajación y poder ver a mi tía y decirle aquellas cosas que a lo mejor se quedaron sin decir. Obviamente eso fue algo muy emocional, pero como vamos a ver en el programa de hoy, realmente si nosotros no liberamos esas emociones, si nosotros no liberamos y lo que hacemos es represar todas esas emociones, eso puede terminar creando condiciones en el cuerpo que pueden ser muy delicadas. Y justamente para conversar, el día de hoy es un placer para mí presentarles a este creador de cambios, a este visionario, a este perturbado con el status quo y que está trabajando para cohelevar a toda la región, Gabriel Rohr. Gabriel es un comunicador social, él es especialista en dinámicas de grupos del Instituto de Cultural Affairs, él es especialista en oncología humana, bioenergética y con estudios de psiconeuroinmunología e hipnopsis en clínicas esténicas ericcionanas, ¿ok? Perdona, Gabriel, se nos lo... Ericcioniana, no se preocupe. Está bien complejo. Además de eso, él es el autor del libro Hablando con mi cuerpo, es coach, conferencista y de verdad que es una gran persona para tener el día de hoy aquí en nuestro programa. Así que, Gabriel, bienvenido al programa. Gracias, Alfredo y a toda la comunidad, en general, a todo el equipo de Progresando Ando por la invitación y por este espacio. Fíjate, tú decías algo que es muy importante y es algo en lo que quiero resaltar, ¿no? Y es el tema de quedarse pegado en una emoción. ¿Y por qué lo subrayo de esta manera? Pues todas las emociones tienen una función. Todas las emociones tienen un lado positivo. Todas las emociones, dependiendo de cómo se gestionen, pueden tener un lado negativo, incluso la alegría, ¿no? La gente tiende a estigmatizar. Yo tengo que estar siempre alegre y, de hecho, si yo estoy siempre alegre, voy a terminar teniendo actitud maníaca y eso tiene o puede generar también una descompensación desde lo orgánico, ¿no? Y por eso uno habla, por ejemplo, de estructuras maníacos, depresivas. En las estructuras maníacas yo hago, 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 hago y desgasto el cuerpo, ¿sí? Porque estoy en un rush constante. Y ese rush, esa quema, excesiva energía, es lo que genera luego, por ejemplo, la postura depresiva. Pero el tema, por ejemplo, con la tristeza, que es la tristeza y la rabia, son dos emociones muy satanizadas. Hay mucho prejuicio con respecto a eso, ¿no? Hay una pérdida y todo el mundo te dice, no llores, vamos, Alfredo, tienes que estar bien. Tienes que subir los ánimos, pon de tu parte. Sí, ya va, o sea, me duele. Es mi pérdida. Por eso se llama duelo, porque yo me duelo a mí. Yo me duelo en esta situación de ausencia, ya sea que se terminó un proyecto, se terminó una ilusión o se murió un ser querido, ¿sí? Una pérdida implica un proceso doloroso, implica un luto, y es necesario pasar ese luto. En la tristeza, ¿qué ocurre? Ocurre algo maravilloso. En la tristeza ocurren los procesos de reflexión. Yo no reflexiono alegre, yo no reflexiono desde la rabia, yo no reflexiono desde ningún otro estado de ánimo. Así que uno de los momentos de crecimiento, uno de los momentos de observación de mis procesos, es desde la tristeza. Entonces yo tampoco, si yo siempre te digo, no, Alfredo, vamos, quieres estar alegre, vamos arriba, saca otro programa, habla con otras personas, cosa que... Ya va, o sea, tú necesitas decir, déjame ver qué pasó, qué es lo que me duele. ¿Qué sí es problemático? El apego a la tristeza. ¿Sí? Estar triste, y de hecho, si lo vemos en la experiencia, es de la psico-neuroinmunología, la tristeza, una persona que tiene un luto y asume ese luto y pasa sus etapas, sus cinco etapas de luto, ¿no? Que incluyen el proceso de negación, rabia y dolor, aceptación, ajusta a la nueva realidad. La gente que hace ese proceso logra tener su sistema inmune siempre activo. La gente que enmascara ese proceso, ¿cómo estás? No, bien. Pero es que se murió tu suerte querido, no importa, la vida continúa, todo está chévere. Los estudios dicen que al menos el 35, 38% de esas personas que simplemente se ponen una máscara y no se permiten llorar y decir, mira, sí, me dolió, qué cosa tan terrible, me siento enguayabado, como quieran ponerlo, ¿no? Esas personas tienden a bajar su sistema inmune, a quedar vulnerados, ¿no? Y pueden pasar cosas muy sencillas como un resfrío o una gripe, que le llaman el llanto del alma, que es la excusa noble para poder llorar. ¿Qué te pasa? No, no, es que tengo gripe, estoy, tengo un poquito de alergia hoy porque el polen de la mañana me afectó y necesito una excusa afuera para poder, ¿no? Tener este cuadro gripal, congestión mensal, lagrimeo o en una tristeza profunda la gente desarrolla neumonía o desarrolla alguna variante severa, por ejemplo, en este caso de COVID-19. Porque tiene una tristeza profunda que no se permitió conectar, pero el inconsciente sí sabe que está triste. Entonces, el inconsciente le dice, ok, tú quieres poder llorar, quieres poder estar en cama, quieres poder pasar todo tu proceso de añoranza en paz, toma, ya tienes una excusa noble, que es en este caso la enfermedad. Completamente. Y ahí es donde va el problema, ¿no? El problema no es la emoción, el problema es el apego a la emoción. Como te decía, si yo me quedo apegado a la alegría, termino desarrollando fases maníacas y me quedo apegado a la rabia, fases totalmente coléricas y destructivas. Como te decía, la rabia, que es una emoción tan satanizada, pero la rabia es cuando se construye. La gente me dice, ¿cómo así? Claro, cuando... Siempre les pongo el mismo ejemplo que es más fácil verlo, ¿no? Imagínate que tú estás corriendo 100 metros planos y tú tienes a tu lado a Usain Bolt y a ocho personajes como él, ¿no? Y escuchas el disparo de salida. Tú no sales corriendo con amor, como si estuvieras corriendo en la pequeña casa de la pradera, así, todo lindo y hermoso. Tú no sales corriendo con tristeza. Tú no sales corriendo con dudas. Tú sales corriendo con rabia. Ese premio es mío. Y le metes toda la ficha a esos 100 metros, que son 9, 10, 11 segundos, dependiendo del perfil de cada quien. ¿Sí? Pero esa carrera es con rabia. Tú dices, coño, esa es mi meta, perdón, esa es mi meta, voy con todo. Y es desde la rabia donde se construye. Tú dices, ya va, yo quiero mi casa, yo voy a trabajar. Y hay gente que dice, sí, tú trabajas con alegría, no, tú trabajas con pasión, pero esa pasión es la otra cara, la cara constructiva de la rabia. Tú dices, yo quiero tener, estas son mis metas, y tú agarras, le pones a Inco, y un día estás cansado, y dices, ya va, pero es que si yo no me paro hoy, y yo no me asumo responsable de mi vida, y yo no, nadie lo va a hacer por mí. Y eso lo haces desde la rabia. Pero es una rabia constructiva. La gente está acostumbrada solo a ver esta rabia donde yo lanzo un plato, insulto, manoteo, ¿no? Se quedan solamente en ese proceso de la rabia. Y no se dan cuenta que hay otra cara, ¿no? Yo tengo toda emoción. Así como la cara de la tristeza, es la cara positiva de la tristeza, es que me permite la reflexión, la cara negativa de la alegría, es que la fase maníaca consume. La fase maníaca, pues, digo, uno, en ese momento de alegría, de expansión, y de jolgor y de risa, uno no construye. Uno disfruta. Uno está en otro estado. Entonces, cada emoción tiene una etapa. Cada emoción tiene una utilidad. Sobre todo si yo la vivo genuinamente. Y el apego a esas emociones es lo que me va a generar distintas formas de desgaste, distintas formas. Que además, cada uno, como tiene un equivalente bioquímico, la gente me dice, no, bueno, pero, ¿es que qué es primero? ¿La emoción o el cuerpo o el pensamiento? Y yo te digo, ¿qué vale más? ¿Tu mano izquierda o tu mano derecha o tu pie? ¿No? Están todos en conjunto. Tú eres un ente totalmente armónico. Así que si tú afectas al pensamiento, ese pensamiento te genera una estructura, una reacción bioquímica. Así que tu cuerpo, al no conectarse con ese pensamiento, tiene una reacción. Y esa reacción bioquímica es una emoción. Entonces, ¿mis pensamientos pueden alterar mis emociones? Sí. ¿Mis emociones alteran mis pensamientos? Sí. ¿Mi cuerpo altera mi forma de sentir las cosas? Sí. Y a veces les pongo un ejemplo que es muy pintoresco. Yo les digo, imagínate que tú vas a entrar, te preparas para un examen, tienes un estudio, tienes un evento muy importante, tienes tu examen de grado, tu examen de coach, te vas a presentar tu tesis, lo que quieras. Es un evento importante. Y tú, la noche anterior, dormiste bien, ese día te paraste, desayunaste perfectamente, estás relajado y previo estudiaste en tus tiempos y acorde a tu proceso de estudio. ¿Cómo llegas a ese examen? Con el cuerpo relajado, con la mente serena, y seguramente, ¿cuál es el resultado? Es un resultado maravilloso porque tú estás, sí, enfocado en tu presente, en tu acción. Pero imagínate que en la prisa tú dormiste mal, luego en el camino te encontraste mucho tráfico y esa empanadita que te comiste justo antes de entrar te está dando diarrea. Y tú llegas con diarrea a tu examen final. ¿Sí? Tú crees que tu mente va a funcionar bien, tu mente está preocupada en, estoy en una emergencia y necesito salir de esto. ¿Cuál va a ser el resultado? Seguramente, un resultado muy penoso en comparación. Entonces, si tú alteras tu estado físico, alteras tu resultado. Si tú alteras tu estado emocional, si tú vas con calma, es una cosa, si tú vas con rabia, eso va a ser el resultado. Entonces, cada mapa, cada estructura, los mapas mentales negativos me generan una conciencia de amenaza. Así que yo tengo una reacción hiperadrenérgica, voy con niveles de estrés, voy con niveles de angustia. Genero resultados distintos que si yo voy tranquilo, concentrado, enfocado, relajado. Cada mapa me da un resultado distinto que me lleva a un destino distinto. Completamente, Gabriel. Completamente, Gabriel. Y por eso fue que una de las razones por las cuales quise comenzar de esa manera fue como para darle a las personas que nos están escuchando en este momento, las personas que están en vivo con nosotros y las que nos van a escuchar más adelante en el programa, es darles ese ejemplo que como definitivamente lo que es la tristeza, el duelo, el dolor, terminan afectando también tu organismo directamente, aunque muchas personas no lo crean porque nosotros llevamos a mi mamá al hospital, todos los números estaban muy bien pero sin embargo ella tiene todavía estas fluctuaciones de la presión arterial porque justamente ella está en ese proceso de duelo, en ese proceso de dolor. En mi caso, como tú dices, sí, definitivamente ya después que tú conoces cómo funciona todo esto, tú definitivamente tomas las medidas para que tú puedas estar bien. Cuando nosotros entramos de la noticia de la pérdida de mi tía, yo al día siguiente tenía un podcast y yo me tuve que disculpar con la persona que tenía el podcast y dije, mira, lamentablemente no puedo hacer el podcast, no me siento en condiciones emocionales para hacer el podcast en este momento, vamos a reagendarlo. Y ahí obviamente ya nosotros con otras herramientas de desarrollo personal y entendiendo muchísimas otras cosas podemos salir de esos estados de tristeza y esos estados de dolor muchísimo más rápido de lo que lo puede hacer normalmente una persona que quizás no tiene acceso a este tipo de herramientas. Y justamente por eso me pareció tan interesante el episodio del día de hoy porque yo creo que es muy importante que las personas entiendan esa conexión que existe entre las emociones y esa conexión que existe con tu organismo y cómo te sientes tú y con respecto a las enfermedades también. Pero antes de que entremos a ese punto de las enfermedades, una de las preguntas que bueno, me encantó que empezamos directamente en el tema y que nos diste unos grandes ejemplos de cómo funciona todo esto, pero sí nos gustaría conocer un poco y es la pregunta que yo le hago a todos los invitados de nuestro programa es ¿cómo comenzó este camino del desarrollo personal, Gabriel? O sea, ¿qué fue lo que te llevó? ¿qué fue lo que te impulsó a ti a hacer todos esos estudios que tú hiciste y luego ayudar a todas las personas que estás ayudando en este momento? El camino inicia con una influencia con mi madre que era psicólogo clínico, psicólogo social, periodista y su influencia en el estudio de la psicología y su pasión por ayudar a la gente no, me lleva a hacer el posgrado en dinámica de grupos inicialmente estudiando dinámicas de grupos conozco la bioenergética bajo el planteamiento de Reich mucha gente escucha bioenergética y se imagina algo parecido a Reich en posición de manos manejo de energía la versión formal o la versión que yo estudié tiene muchas bases de psicoanálisis es muy estructura de carácter y de hecho originalmente o sea en los años 60 se llamaba caracterología y la caracterología dice en base a lo que es tu etiología es decir en base a cómo es tu historia de vida cómo se moldea tu cuerpo cómo tu cuerpo tiende a generar respuestas estereotipadas en lo que es demostración y formas de compartir dar y recibir afecto rabia proyección personal autoestima y si todo eso siendo muy reduccionista en el concepto pero si todo eso son formas estereotipadas de movernos en el mundo yo me hice la pregunta y yo digo bueno las enfermedades deberían tener un vínculo empiezo a estudiar lo que hoy se conoce como biodescodificación o neurobiodescodificación o publicar las variantes más un tema de branding que de concepto estudiando eso y revisando las escuelas originales sobre todo las escuelas europeas que son las que más influencian generados las escuelas flex en francia la nueva medicina germánica con la cual tengo algunas diferencias estructurales importantes o la escuela de recorrera en Barcelona hay una diferencia que para mí pasó a ser vital si yo reviso lo que dicen los postulados de la medicina tradicional china ellos conservan un principio de lateralidad que dice el lado izquierdo pertenece al lado femenino y todas las implicaciones que vuelvo vienen de la concepción de la medicina tradicional china la cual tenía además una estructura machista y cuando digo esto es porque más el lado izquierdo entonces lo negativo es lo opaco es el yang es la energía que resta y digo yo comienzo a separarme de algunos conceptos y el lado entonces el lado diestro si vamos a la base latina diestro lo adiestramiento es lo formado y la izquierda es la siniestra entonces el lado izquierdo también es el lado siniestro que es el lado que muestra las emociones entonces a mí eso me parecía un abordaje que todavía daba trazos con enormes sabidurías pero daba trazos de ciertos prejuicios pero mi problema fue cuando yo llevé eso de clínica y aquí va el complemento mi padre muera de cáncer y yo necesité entender porque con esta visión de todo hijo orgulloso de su papá un tipo tan genial tan creativo como podía haber elegido el cáncer como una forma de despedirse y si lo digo con toda la responsabilidad creo que mi papá eligió el cáncer así como mi madre eligió la diabetes de forma inconsciente pero la eligió entonces eso hizo que yo me vinculara con el posgrado de endocrinología con el posgrado de oncología hablar con un montón de médicos porque yo necesitaba entender en paralelo el proceso fisiopatológico con el proceso psicoemocional y ahí es donde empiezo a profundizar en lo que se conoce como biodescodificación y empiezo gracias a un montón de médicos amigos que tenían mi entorno en distintas áreas a comenzar a chequear bueno qué pasa en biomecánica qué es lo que pasa aquí tuve varios amigos traumatólogos que fueron grandes maestros justamente en biomecánica entonces me decían no mire este músculo sirve para entonces entender el funcionamiento del cuerpo y luego poder estereotipar de ahí una de las primeras conclusiones que yo te digo que saco es el lado izquierdo cuando yo iba a clínica no siempre tenía que ver con lo femenino o con la relación con mamá o con la relación con una mujer sino tenía que ver con las relaciones consanguíneas entonces salvo la gente que sufre de una condición que se llama de extrocardia o sitios ambivos es decir tiene el corazón del lado derecho del cuerpo el lado izquierdo el lado del corazón representa relaciones consanguíneas entonces abuelos padres hijos hermanos y en una segunda instancia primos y tíos y el lado derecho va a ser el lado social amigos trabajo estudios proyectos de vida pareja y eso si lo he encontrado como una constante en la interpretación no importa la enfermedad o sea no tengo que andar ajustando la interpretación tú le preguntas a la persona que te dice mira tengo esta psiquiatría en la izquierda que pasa en esa condición en esta función en la relación con tu familia y hacen clic muy rápido pues yo salgo con tu mamá ah bueno no es tu mamá es tu papá en la relación materna no yo no puedo andar una teoría que yo tengo que andar siempre ajustando para que se parezca a la realidad o por lo menos es mi humilde experiencia en ese sentido luego lo que te digo ahí comienzo un poco muy a profundizar en esto sin embargo yo creo que me llevó un tiempo y yo necesito llegar a pasar por el posgrado de hipnosis clínica porque todo esto lo hacía como para conocerme para conocer a mi familia para conocer qué pasaba con mis seres queridos pero todavía no había salido al encuentro con la gente a trabajar con casos hasta que en el posgrado me dicen bueno dame el listado de tus pacientes vamos a hacer análisis de pacientes vamos a chequear y ahí es que en sí yo salgo realmente a trabajar porque antes mi marco era o empresarial en la parte de consulta y yo veía la empresa como un gran organismo o me dedicaba más a la docencia entonces yo recién como digamos como terapeuta a pesar que tengo 25 años en la biodescodificación como terapeuta yo creo que soy bastante joven aún debo tener no sé 14, 15 años apenas o sea es poco tiempo dentro de todo pero ha sido un hermoso trabajo donde por ejemplo he trabajado desde gente con lupus que son de hoy está perfecta código perfecta es que su médico le dice bueno tú tuviste lupus hace 8 años así que tú sigues teniendo lupus porque según los manuales de medicina alopática el lupus es una condición autoinmune constante es decir y aquí es donde entramos en los matices teóricos si yo busco agarra el CIE10 o el DSM4 o el perdón el CIE11 o el DSM5 que son todos los manuales que me dicen que es la enfermedad desde la mental hasta la física o agarra el manual Merck como el gran manual de medicina y busca el concepto de salud no existe curioso los grandes manuales de medicina clínica o de psiquiatría el único concepto que no tiene es salud es como si usted dijera salud es si usted no tiene nada de lo que está listado de quieto usted está sano o sea salud es la ausencia de síntomas o de algunos de los síntomas aquí descritos la medicina alópata define salud como la ausencia de síntomas y vuelvo de nuevo por concepto las condiciones autoinmunes son condiciones permanentes en el cuerpo bajo la visión de la medicina alópata si yo entro a hablar con un médico ayurveda me va a decir no es así el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse pero estoy hablando desde el enfoque de cada espacio entonces a este paciente con lupus su médico le dice tú tuviste diagnóstico de lupus tú vas a tener lupus toda tu vida ella le decía al médico llevo tres años sin síntomas estoy curada o no le dice no solamente estás en un estado recesivo entonces viene y viene con angustia y me dice yo todavía tengo lupus le digo a ver revisamos los síntomas me dice no no tengo ninguno hace tres años que no tengo ninguno ya hoy son siete años que no tiene ningún síntoma y su médico le dice no pero tú sigues teniendo lupus tienes que seguir viniendo a control va una vez al año y sigue sin tener síntomas entonces me dice no por eso yo me siento curada yo le digo no quédate con agarra lo que le digo agarra con Manuel Merck no me creas en mí y tú revisa tus síntomas si no tienes síntomas no tienes enfermedad desde la visión de la medicina lópata que creo yo que nuestro sistema inmune es increíblemente poderoso tanto como para poder eliminar un cáncer o eliminar una condición autoinmune como puede ser lupus y puede ser tan frágil como para quebrarse con una idea ¿sí? un pensamiento negativo tiene la capacidad de deprimir el sistema inmune hasta por ocho horas entonces este equilibrio entre lo que pienso lo que siento lo que experimento en mi cuerpo y mis emociones es un equilibrio muy delicado que no es que bueno es como esta idea del matrimonio ya me casé y somos felices toda la vida ya me casé ahora tengo que construir cotidianamente mi felicidad por el resto de mi vida no es algo que se da por garantizado la salud tampoco la salud es un constante equilibrio hoy de repente vi algo muy rico y me lo comí y digo wow llevaba tanto tiempo sin comer grasas o azúcares no sé qué y mi cuerpo lo resiente y es válido es un proceso de adaptación entonces ajusto las relaciones humanas son relaciones que implican necesitan y demandan un constante ajuste ¿por qué? porque las necesidades son dinámicas ¿no? si yo tengo hambre, sed y sueño ¿quiere decir que voy a tomar agua toda la noche? no tomo agua hasta que calmo la sed y luego ¿qué hace en mi mente? ¿cuál es la siguiente emoción? hambre ya ya sacie mi sed ya sacie mi apetito ¿qué voy a hacer ahora? voy a dormir y voy a dormir toda la vida voy a hacer una especie de ceniciento ¿no? voy a dormir hasta que se calme esa necesidad y paso a atender la siguiente ahora cuando eso tú lo llevas a las relaciones humanas son tus necesidades ¿no? con mis necesidades con las necesidades de los compañeros del equipo este de progrebo entonces empezamos a tener un conjunto de personas con marcos de referencia con esquemas de significación con emociones distintas tratando de lograr una meta común y ahí es donde las relaciones humanas se vuelven complejas no es que haya malas intenciones o que tengamos ¿no? unos pequeños maquiavelos queriendo fastidiarle la vida a alguien más sino que cada quien está en una pugna interna o en un desarrollo interno por saciar las necesidades unos después de un proceso entendemos a respetar más las necesidades del otro sin sentirnos afectados es que me dijo que no y me lo tomo personal y hiero y yo puedo cuando doy un paso atrás digo bueno, eso era su necesidad no me quería acompañar en este momento no es que no me quiera a mí es que su necesidad es otra pero bueno eso es un proceso llegar a esas conclusiones y sobre todo poder mantener el equilibrio que es al final de cuentas lo que creo que nos proporciona la salud completamente tú sabes que yo siempre hago esta pregunta porque me parece interesante cómo las personas comienzan en este viaje bien sea en este caso lo tuyo lo que es la biodescodificación y todas esas cosas que te especializaste porque justamente comienzan desde una necesidad o desde una curiosidad desde tu punto de vista comenzó obviamente desde la necesidad de entender por qué tu papá eligió el cáncer o por qué tu mamá eligió la diabetes como tú lo comentas y que realmente si tú te pones a ver y tú acabas de comentar varios ejemplos en cuanto a lo que es la medicina tradicional y cómo la medicina tradicional en realidad es una medicina que no es una medicina proactiva sino una medicina reactiva y es una medicina que no se encarga en realidad de buscar cuál es el problema sino cómo tapo los síntomas entonces cuando nosotros empezamos a entender entender cómo funciona esta parte de la medicina tradicional y que muchas de de las herramientas que nosotros tenemos a la mano para regenerar nuestro cuerpo están al alcance de todos simplemente al entender nuestras emociones cómo funciona incluso lo que toca es mencionar una sola idea te puede destruir el sistema inmunológico por ocho horas o te puede debilitar una tristeza te puede subir la presión arterial como se la ha subido a mi mamá en este momento y todas estas razones porque realmente la enfermedad y yo veo que tú eres una de estas personas que ha seguido a Luis Hayes bastante Luis Hayes ahorita te he hecho un cuento con respecto a eso de cómo conocí yo a Luis Hayes pero algo que sí es importante para que las personas entiendan es ese concepto por el cual yo lo estaba leyendo un poco en tu blog y me gustaría que lo compartiéramos un poco acá ¿por qué nosotros los seres humanos nos enfermamos? ¿ok? sí, existen muchísimas razones pero también existe una parte emocional una parte una parte interna de nosotros que el cuerpo realmente es una manera del cuerpo de comunicarse con nosotros mismos tú conversaste bastante acerca de eso entonces me gustaría que les explicáramos aquí las personas nos están escuchando ¿por qué nosotros los seres humanos nos enfermamos? un principio me parece muy útil es entender eso que la enfermedad es una excusa noble gracias a la enfermedad gracias a este conjunto de síntomas yo puedo hacer determinadas cosas que de otra manera no podría por ejemplo supongamos tenemos el podcast está todo arreglado no está todo y hay una parte de mí que dice no quiero no quiero hablar con Alfredo ahora pero no sé cómo decirles mira Alfredo yo sé que tú ya organizaste todo ya cuadraste todo te voy a dejar embarcado pues si yo te llamo cinco minutos antes y te digo Alfredo estoy saliendo al médico porque tengo tal condición ¿cuál es la respuesta? no tranquilo o sea ve al médico yo veo como regiendo el podcast yo me las arreglo yo resuelvo no te preocupes yo me salgo de esa en algunos casos la enfermedad sirve para soltar ciertas responsabilidades lo voy a poner en términos un poco más comunes imagínate esta persona llegó el viernes sale de rumbas viernes sábado el domingo todavía en vez de descansar sigue con su rumba si él el lunes le dice al jefe jefe estoy en Guayabado porque me pegué una rumba y fui de semana me vas a quedar durmiendo y la mañana yo llego al mediodía ¿qué le va a decir su jefe? no llegues nunca le estás despedido tú tienes obligaciones pero si alguien le dice no jefe tengo dolor de cabeza terrible estoy descompuesto estoy con vómitos diarrea no sé qué ok no te preocupes mejorate nos vemos al mediodía entonces gracias a la enfermedad la gente puede negociar prerrogativas permiso que otras personas vengan a ayudarnos con sus tareas quedar exentos de ciertas tareas y la enfermedad es una excusa noble que permite negociar hay casos terribles yo tuve un caso de una pareja que lamentablemente la función del niño era hacer la amalgama emocional de la familia o sea ella queda embarazada para que el papá el niño o sea para que su pareja no se vaya cuando el niño nace el niño nace con el proyecto sentido que es un concepto de de la vida de codificación con el proyecto sentido de tener el papá junto entonces cuando el niño cumple un año el papá dice me voy a divorciar el niño se enferma decía Sun Tzu el enemigo externo consolida el enemigo interno mamá y papá se unen para pelear con ese enemigo terrible que es la enfermedad del niño el niño sana papá amenaza con irse el niño enfermo papá regrese ¿no? y así estuvieron durante varios años ¿por qué? porque la enfermedad es la excusa noble que permite ¿no? esa unión y hay personas dentro de la familia que se sacrifican para poder mantener la familia unida en torno a ese cuidado porque necesitan de alguna manera a una víctima para que haya un salvador que justifique ¿no? esa unión lo delicado del asunto es que mucha gente dice no, es que nos enfermamos para que el otro me cuide y eso no necesariamente es cierto si yo veo lo que pasa con las enfermedades eructivas yo no quiero que el otro me cuide yo lo que quiero es que el otro me deje en paz ¿sí? mira Alfredo gracias no vengas a mi casa el podcast lo vamos a hacer tú allá y yo aquí ¿sí? y te estoy diciendo lo hago por cuidarte hermano es por ti quédate allá o sea no es mira qué fastidio y Alfredo viene y conversa y no me quedan mil horas no te van a estar mil horas entonces mira no tengo sarampión ¿sabes? y tú me dices bueno chévere quédate en tu casa yo me quedo aquí en la mía y no pasa nada y mantenemos esta distancia entonces la enfermedad lo primero que hace es llamar nuestra atención y nos invita en algunos casos a hacer cambios y en otros casos nos exige esos cambios por ejemplo en el caso del cáncer el cáncer no es una enfermedad que te invita a hacer cambios él te exige ese cambio si no hace los cambios te obliga ¿sí? te quedas en el camino ¿sí? yo siempre le digo a los pacientes que he podido trabajar que tienen condiciones oncológicas el cáncer es solo un diagnóstico jamás es una sentencia pero es un diagnóstico que tienes que escuchar y que te implica cambios de vida cambios de hábitos cambios de estructuras emocionales cambios de pensamiento y mucha gente necesita ese wake up call esa llamada de ey o cambias o te mueres entonces te estás jugando la vida con estos hábitos ellos dicen ok ya ahora sí entendí pero necesitaron ¿no? esa sacudida tan fuerte para decir ok ahora sí es que voy a hacer el cambio ¿sí? entonces la enfermedad primero llama nuestra atención luego llama la atención de nuestros seres queridos y de nuestro entorno y con esas condiciones es que yo puedo negociar pero te puedo contar un caso por ejemplo una persona muy cercana ¿no? tenía un padre que era siendo gentil en la definición este hombre solo servía de mal ejemplo ¿no? era jugador bebedor maltratante padre abandonante el hombre tenía todos los todas las cosas criticables en una figura paterna bueno esta señora las tenía todas y él comenta justamente que desarrolló un cáncer hepático esta persona de cuestión que era alumno del posgrado me dice mira tú siempre dices que el amor es sanador no sé qué todos nos morran en una familia y nos va a dar mucho amor a papá para que él se sane yo le digo cuidado que en este caso no funciona así no pero es que tú no entiendes le vamos a decir a papá que lo amamos lo queremos yo le digo me parece que lo que está pasando es otra cosa como que les pareció disonante si yo siempre digo que el amor es un momento sanador como en este momento el amor no podía serlo agarran lo perdonan y el señor muere en un proceso de dos semanas el señor muere un cáncer fulminante el hijo y viene y me dice ok tú nos dijiste que si lo perdonamos él se moría no entiendo no entiendo porque si tú hablas siempre del perdón y todas las propiedades sanadoras que hay detrás del perdón como en este caso no aplica le digo cuidado porque una de las funciones de la enfermedad es la redención si tu papá hubiera regresado a tu casa después de 40 años de juego maltrato mujeres y él simplemente dice cambié tú le hubieras creído no la verdad es que no tus hermanas le hubieran creído pues no la verdad es que tampoco tu mamá le hubiera creído y le hubiera aceptado de vuelta y dice no no o sea nadie lo quería ver digo exactamente por eso de qué otra manera él podía obtener el perdón de ustedes además es muy curioso pero tú le ves la cara de sonrisa y de paz de ese hombre al morir entonces este no es un hombre torturado ojo el precio es muy alto lo pagó con su vida ¿sí? pero murió en paz porque murió teniendo el perdón de todos sus hijos y a su esposa entonces cuidado porque hay enfermedades que se desarrollan desde la culpa y su fin último es generar castigo entonces aquí el perdón si hubiéramos podido trabajar para salvar la vida de este señor no era el perdón de los hijos era el perdón de él era el perdón a sí mismo y era corregir y cambiar y asumir la responsabilidad de su vida ¿no? y cambiar todos estos ámbitos tóxicos para entonces comenzar a generar bienestar y si hubiera podido salvar pues detectado a tiempo sí ya en un momento un cáncer sí estadio 4 era muy difícil era muy poco probable no imposible ¿sí? actualmente estoy con una persona que tiene un cáncer de grado 4 y tiene calidad de vida increíble de hecho la gente lo ve y dice es imposible que tú tengas cáncer porque es un hombre súper vivaz inteligente está con proyectos está haciendo un montón de cosas pero esos mismos cambios de hábitos están haciendo que ese estadio 4 tiene un sí una prognosis de vida de tantos meses esos tantos meses se quedaron hace muchos meses atrás y él está haciendo su vida y tiene remisiones y está súper bien ¿sí? ¿por qué? porque él se está reinventando y esa es otra de las funciones de la enfermedad ¿no? generar cambios en algunos casos cambios drásticos en los esquemas de pensamiento emoción afecto y vida de las personas ¿para qué? para generar vida ¿sí? en el fondo nosotros somos ahí bastante básicos y bastante animalitos ¿qué queremos? vivir procrearnos y eventualmente morir pero en ese concepto de vivir y procrearnos no es simplemente que queremos andar teniendo sexo con todos por ahí a la locos sino que queremos poder desarrollarnos en armonía y cuando esa armonía se rompe y aquí es importante entender ¿no? qué cosas entendemos nosotros que son armonía ¿por qué lo digo? porque me ha pasado con, por ejemplo niños que fueron maltratados y que los padres luego les decían ¿no? le daban una paliza y le decía tienes que entender que esto me duele más a mí que a ti y lo hago por tu bien entonces ¿cuál es el concepto que aprende este niño o esta niña? y me ha pasado mucho con mujeres que son parejas de esposos maltratantes físicos no es que él me quiere por eso me pega porque me tiene que corregir le digo no maltrato es maltrato si te pega si te des un ojo morado si te manda ¿sí? al hospital porque tiene un brazo roto tiene una costilla fisurada eso no es amor eso es maltrato él no sabe gestionar su emoción no sabe gestionar su rabia no sabe gestionar su impotencia y perdóname eso no es cariño pero en el concepto de porque me quiere es que me pega y me corrige ¿no? termina habiendo una distorsión de lo que es amor y eso es un parte del conjunto de creencias que luego el cuerpo entiende y dice ya va pero me están pegando esto es una amenaza ¿no? mi cuerpo quiere reaccionar secreta adrenalina no adrenalina cortisol tengo que huir pero si huyo pierdo a mi fuente de ¿sí? cobijo el proveedor de la casa el proveedor de alimento entonces ¿qué es peor? quedarme sola o quedarme solo o aguantar un par de golpes ah bueno aguanto un par de golpes y comienzan a haber conceptos muy distorsionados de afecto intercambio respeto y amor pero el inconsciente lo sabe el inconsciente dice ya va porque yo puedo ver parejas que son felices y que comparten cariño y en esta otra relación se comparten golpes y maltratos insultos hay algo que tiene que cambiar entonces ¿qué hace el inconsciente? bueno vamos a agarrar este conjunto de síntomas porque gracias a los síntomas se generan cambios y justamente ahorita te iba a hacer una pregunta con respecto a eso pero para cerrar esta parte del tema de la enfermedad definitivamente es como tú mencionas tú mencionas que realmente la enfermedad como tal es como una llamada de atención desde tu inconsciente desde tu alma desde la parte más sincera de ti que es como hey espera para algo está pasando acá ok tienes que prestar atención con respecto a esto cuando yo conocí a Luis yo me encontraba en una etapa de mi último matrimonio que era bien traumática y bueno en una de esas peleas que tuvimos me tocó viajar a Panamá y cuando yo regresé a Panamá al día siguiente o sea yo tenía ya toda una agenda de cosas que tenía que hacer y reuniones personas que me iba a reunir cosas que que iba a cumplir mientras estaba aquí en Panamá y de repente empecé a escupir sangre empecé a escupir sangre y yo nunca yo siempre soy una persona muy saludable y yo decía bueno pero que es esto inmediatamente sabiendo que eso no es algo normal de mi cuerpo me dirigía a la clínica más cercana y ahí me hicieron varios exámenes estaban obviamente una de las cosas por las cuales yo le tengo cierta cierto respeto y recelo a la medicina tradicional es que inmediatamente empiezan a escandalizarte esto puede ser una tuberculosis esto puede ser un cáncer del pulmón empiezan a hacerte ese terror psicológico que obviamente no contribuye al manejo de emociones que tú tienes que estar manejando en ese momento pero ya ya conociendo un poco lo que ya yo sabía en cuanto a nutrición en cuanto a meditación en cuanto a las diferentes herramientas de desarrollo personal ok simplemente me mandaron a mi casa yo lo que hice fue que me encerré en mi casa por tres días hice una como un retiro espiritual donde hice un ayuno de tres días de un ayuno de 72 horas y durante ese ayuno lo único que hice fue conectarme con Luis Hay con Greg Pradden con estas personas que han revolucionado el mundo de la salud justamente como lo has hecho tú con esto de cómo habla cómo habla tu cuerpo a través de las enfermedades y empecé a entender muchísimas cosas y durante esos tres días Gabriel lo único que hice fue enfocarme en mí enfocarme en mi tranquilidad en mi paz yo estaba era dejé de comer por esos tres días justamente como para darle un respiro a mi cuerpo también para que se pudiera recuperar dejé de ver cosas que me estaban a mí preocupando dejé de conectarme con problemas y durante esos tres días fue mira un proceso de sanación increíble en el cuarto día me fui a la clínica que me hicieron los exámenes y ya yo estaba perfectamente bien ya no estaba escupiendo sangre ya no estaba totalmente sanado y por eso es que me parece tan importante esto porque las personas realmente no entienden la importancia que tiene para el organismo para tu cuerpo para tu alma para tu inconsciente cuando tú durante esa enfermedad en vez de aterrorizarte como dice esto muchas personas cuando le dicen mira tienes un cáncer lo toman como una sentencia de muerte y se van por ese hoyo de la madriguera y terminan que terminan obviamente muriéndose entonces exacto entonces en vez de simplemente tomar un espacio hacer una pausa decir ok qué es lo que está pasando acá y qué tengo que hacer para solucionarlo tú mencionabas algo que es muy importante por un lado tenemos lo que es el síntoma y por el otro lado tenemos la enfermedad tú nos podrías explicar aquí cuál es la diferencia entre el síntoma y la enfermedad es que a mi entender si nuestro cuerpo siempre está mostrando síntomas síntomas de salud y bienestar o síntomas de enfermedad y padecimiento y cuando tenemos un conjunto de síntomas es que se traduce como tenemos una enfermedad la enfermedad desde la definición alópata no es más que eso es un conjunto de síntomas dolor de presión cambio de temperatura todos estos son síntomas pero también la elasticidad la potencia muscular el correcto tránsito digestivo el brillo en la piel son síntomas los pasos son síntomas de bienestar y hay algo que se llama ley del foco la ley del foco te dice tú estás donde está tu tensión y aquello a lo que le quitas la tensión desaparece la gente está tan acostumbrada a mirar las cosas desde lo negativo que en vez de decirte wow Alfredo mira que bien que rozagante está el caballo es súper brillante tienes una buena postura las hombros erguidos se nota que tienes buena respiración que yo puedo interpretar se nota que te sientes bien y hay un síntomas de bienestar la gente va a decir ah mira pero te están saliendo unas canitas en los bigotes hemos estado preocupaditos y van hacia déjame buscar cuál es el lado negativo qué es lo malo que le puede estar pasando en la vida esta persona con la que yo me encuentro y pareciera como un un sentido morboso de la vida déjame ver en qué le está yendo mal al otro para yo no sentirme tan mal en mi vida y darme cuenta pues que yo no estoy tan tan mal por decirlo de alguna manera ¿no? completamente mira por aquí tenemos varias preguntas que nos están haciendo desde la plataforma de Facebook aquí Suleyma Sibiera nos dice muchas gracias por tan excelente conferencia quería preguntar la biodescodificación es recomendable a patologías crónicas o solo aplica a un sector si una persona es sobreviviente de cáncer le duelen mucho las articulaciones superiores y trato de no pararle a estos síntomas para no sentirme peor trato de no pensar en eso y si descanso tomo mis tratamientos pero quiero saber cómo aplico mejor esta biodescodificación hay varias cosas desde mi punto de ver el mundo la biodescodificación me permite hacer un diagnóstico muy rápido cuando esta persona dice es que yo tengo dolores articulares y tengo dolores crónicos yo también yo lo primero que escucho es parte de lo crónico es el hábito es el hábito de pensamiento yo puedo reconocer que hay una estructura autocrítica sobre todo lo que se hizo y sobre todo los miedos por las cosas que hay por hacer y para eso el dolor aparece como una alarma entonces no pararle al dolor es tratar de ignorar el problema en términos orgánicos sí es sí ay tengo un hueso roto déjame seguir caminando un poco más a ver si sana no el hueso va a estar sí vamos a algo peor entonces no hacerle caso o el dolor en mi caso suele ser lo opuesto a aprender a escuchar tu cuerpo la cosa es que me duele si yo lo veo por ejemplo desde la biomecánica me duele el brazo y me duele cuando estiro a lo que me está costando entonces es poner límites darle un parado ¿a quién le tengo que dar un parado? ¿cómo se lo puedo dar de mejor manera? ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿cómo puedo hacer las cosas para resolver? de esa manera yo aprendo a escuchar mi cuerpo aprendo a escuchar más necesidades y aprendo a dejar de ser tan autocrítico conmigo para poder plantear soluciones y alternativas entonces con respecto a la pregunta ¿es recomendable la biodescodificación en casos clínicos? sí porque te va a ayudar a entender qué hábitos necesitas cambiar para estar mejor ¿siempre puedes estar mejor? definitivamente sí ¿es importante aprender a escuchar tu cuerpo? sí por ejemplo ¿qué pasa? ¿cuáles son las diferencias básicas entre la medicina alopática y la medicina la medicina alopática la medicina alopática la alopata te duerme el síntoma tú tienes fiebre te da un antipirético ¿sí? te da algo que va en contra de tu fiebre en el otro tú tienes ansiedad y te dicen tómate un poco de jugo de limón ah, pero es que es ácido sí, pero el ácido del limón genera un efecto alcalino reactivo en tu estómago y te compensa ¿sí? entonces pero ¿por qué yo me voy a tomar unos nobulitos o unas pastillitas de algo que hacen que yo alimente el síntoma? ¿sí? ¿por qué? porque el cuerpo es normalmente sabio y cuando encuentra eso reacciona pero si yo estoy simplemente acostumbrado a dormir el síntoma se los voy a poner muy gráficos ¿no? para que entiendan por qué tratamos mejor nuestros carros que nosotros si ustedes vienen manejando y se les prende la luz de la gasolina yo no agarro y digo déjame romper esto y le rompo el bombillito ya no ya no me fastidio más el bombillito y la gasolina ¿qué va a pasar? me quedo sin gasolina se me detiene el carro ¿sí? si yo ante esa sensación en el estómago tengo hambre tengo hambre digo ay no qué fastidio ya no como más se va a parar el carro va a tener un colapso de todas las funciones déjame dejar de respirar porque qué fastidio esto de respirar todos los días no señora o sea nuestro cuerpo ¿qué nos da? nos da estos síntomas hambre sueño si estás muy cansado necesitas recuperarte tienes sueño necesitas estás consumiendo estás respirando mal entonces aparece el bostezo si el cuerpo siempre anda buscando cómo compensar nuestro cuerpo el dolor de cabeza es un síntoma el dolor muscular el doloroso el dolor articular el músculo liso en el estómago todos esos dolores me dicen hey hay que hacer una corrección si yo decido no déjame tomarme un analgésico para que esto no me duera más ok ya sabes que hay algo mal si sabes esta alarma voy a ponerle un tape encima ya no veo el bombillo corregue el problema no tengo que solucionarlo lo único que estoy diciendo es lo de solucionar después pero tengo que solucionarlo si no lo soluciono tengo que lidiar con las consecuencias de ese problema seguramente más grande o de que mi inconsciente diga ah ok no tomaste una corrección con este síntoma déjame enviarte dos o déjame enviarte este síntoma en grande para que tomes acciones y tomar acciones no es déjame tomar más pastillas y déjame dormir más en síntomas déjame corregir lo que está pasando de base totalmente y tú sabes que eso es uno de los problemas más grandes que tienen la mayoría de los seres humanos que en el momento que tienen una dolencia deciden ignorarlo y hacen como el ejemplo que tú diste tengo un hueso roto pero bueno vamos a seguir caminando porque él se va a arreglar solito no le paro así como como nos dice aquí Suleyma y realmente es importante porque es como una oportunidad para ti decir ok ya va un momento y digo qué es lo que está pasando acá y qué tengo que hacer yo para no para apagar el síntoma como nos han enseñado en la medicina tradicional de simplemente tómate la pastillita para que se te calme el dolor de cabeza pero no averigües cuál es la raíz del dolor de cabeza entiendes sino simplemente eso se te pasa tranquilo eso se te pasa y es como nos mantenimos en esa constante en ese constante proceso de ignorar los síntomas sin realmente entender cuál es la raíz entonces después nos preguntamos ay por qué esto se sigue repitiendo pero es que nunca has intentado solucionarlo es que nunca has buscado la raíz de qué se trata y obviamente por eso es que la mayoría de estas enfermedades terminan complicándose muchísimo más porque siempre están enfocadas en tapar el síntoma más allá de averiguar la raíz o que puedes hacer tú a nivel emocional a nivel de nutrición a nivel de muchas otras cosas para que tú puedas definitivamente poder solucionar eso que te está causando ese síntoma por aquí bueno aquí nosotros una de las preguntas que teníamos también obviamente porque de eso se trata el podcast es que nos puedas comentar un poco cuál es la conexión cuál es esa conexión que existe entre la culpa el perdón y las emociones en general con las enfermedades y yo sé que ya nos has comentado muchísimo de toda esta parte de cómo funciona nuestro cerebro nuestras emociones y cómo esto afecta a nuestro cuerpo pero directamente lo que es la culpa que es una emoción también el perdón que también es como para poder solventar como el ejemplo que nos diste aquí en este caso del señor que se murió porque no se pudo perdonar a sí mismo ¿cuál es esa conexión directa entre este tipo de emociones y las enfermedades? volvemos a esta referencia de las creencias ¿qué pasa con las personas que han sido criadas bajo un sistema de culpas? ¿cómo se redime una culpa Alfredo? con castigo entonces suponte que ¿con castigo por alguien o por autocastigo también? por eso es que a eso voy suponte que esta persona le hace algún tipo de daño a un tercero y el tercero dice ¿sabes qué? haz lo que tú quieres con tu vida y decide no castigarlo pero su inconsciente le está diciendo ¿sabes qué? tú te portaste mal ¿sabes qué? le engañaste o sabes que le pegaste o traicionaste su confianza o le mentiste o le robaste en un momento delicado ¿sí? y si no hay una referencia moral porque hay ladrones que dicen soy más vivo que los demás les robé no pasa nada porque no hay una sensación de culpa pero cuando en el fondo hay una sensación de culpa ¿no? y aparece el ego diciendo no le pidas perdón a Alfredo déjalo tú eres más vivo que él fastídiale la vida no te preocupes pero en el fondo yo digo coño pero es que Alfredo confió en mí ¿cómo lo vas a fastidiar? o sea no estuvo bien ¿no? pero el ego me dice si le pido perdón voy a parecer un tonto entonces yo no quiero parecer un tonto y empieza el ego a discutir ¿qué pasa? ¿qué no debo decir? ¿qué sí debo decir? en el fondo yo no me perdono pero tampoco me acerco a ti para pedirte perdón y decir mira Alfredo ¿sabes qué? me equivoqué hermano te pido disculpas te pido perdón déjame ver cómo corregimos esta situación lo cual es enormemente sanador la gente no tiene idea de lo sanador que es poder decir me equivoqué voy a corregir pero eso implica asumir la responsabilidad de tu vida ¿qué pasa con la culpa? que si tú no te perdonas tu inconsciente te dice tranquilo tranquilo que esto lo vas a pagar ¿no? y lo vas a pagar desde viene un mensaje inconsciente no ves la ramita del árbol que estaba crecida en la acera te tropiezas y te das un golpe terrible ¿no? y son formas de autoflagelarse castigarse con golpes accidentes este opciones como bueno es que estaba un poco bebido y por eso hubo este accidente de tránsito son formas de autocastigo o desarrollas una enfermedad crónica si te culpas todos los días o una enfermedad transitoria si la culpa es por un evento especial ¿sí? eso es lo que pasa con la culpa ¿qué es lo que pasa entonces con el perdón? pasa lo opuesto cuando yo me perdono ¿sí? yo entiendo la culpa es un camino para espiar el castigo es un camino para espiar las culpas el perdón es el otro pero el perdón no implica responsabilidad implica que yo tengo que hacer cambios en mi vida y si yo dañe a alguien tengo que acercarme y decir hermano perdón te pido perdón te pido disculpas vamos a corregir eso quiere decir que yo tengo que tomar acciones para subsanar el daño que te hizo y no es mira te pido perdón pero sí me sabe a tres cosas lo que realmente tú sientas yo te lo digo simplemente para hacer el ritual hacer el ritual de pedir perdón y no tomar ningún acto reparatorio es un acto totalmente vacío y lo inconsciente lo sabe o sea no sirve en el que te digan no Alfredo perdóname hermano me equivoqué así como cuando obligas a la hermanita a pedirle perdonar hermano por algo que es verdad que realmente siempre exacto es como estas bendiciones de los textos que Dios te bendiga esta bendición me suena rara ese perdón el perdón siempre tiene que generar alivio y bienestar si no hay algo que está errado en ese concepto totalmente ahora aquí Graciela Rodríguez nos pregunta ahora hablar un poco de cómo se pueden tratar esas cosas pero por ejemplo en el caso de lo que es la depresión y la ansiedad cómo la puedes tratar a través de la biodescodificación más que a través de la biodescodificación hay algo que se llaman técnicas TIC que son técnicas de integración cerebral la depresión y la ansiedad pero sobre todo la ansiedad es una forma hiper reactiva del hemisferio derecho de procesar un conjunto de estímulos lo mismo pasa con los procesos fóbicos cuando eso ocurre si yo tengo una manera de reeducar mi cerebro a procesar estas emociones o esta realidad por lo cual con una o dos sesiones máximo eso se puede curar la ansiedad no dura más que eso cuando uno conoce las técnicas adecuadas cuando no pues puedes estar años metidos en un proceso la depresión es que a veces es un proceso un poco más lento porque hay hábitos mentales muy arraigados que no tienen que ver con el proceso de un solo estímulo sino que tienen que ver con un proceso mental cíclico ok yo creo que eso le responde la pregunta a Graciela y yo creo que la última pregunta que podemos tomar acá que Marvila nos dice me duele mucho el homoplato derecho y es un dolor constante que puede significar ¿qué puede significar? ok y simbólicamente el homoplato es donde van nuestras alas ¿sí? entonces la presión que se genera a esa altura tiene mucho que ver con la restricción de nuestras libertades cuando yo estoy accediendo a tener determinadas cargas y determinadas responsabilidades que cortan mi libertad la presión muscular aparece como represión en forma de tensión sobre esas áreas sobre las escápulas excelente Gabriel déjame decirte que este episodio ha sido súper informativo la verdad yo creo que vamos a tener vamos a tener que hacer otro un poquito más hablando un poco más de las enfermedades y cómo con muchísimo gusto y cómo se pueden y si quieres aprovechamos entonces la oportunidad para invitar a la audiencia a que vaya mandando sus preguntas y hacemos un compendio de preguntas y nos dedicamos a responderlas porque esto fue como una visión un poco más general totalmente de acuerdo verá que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros si quieres compartir un mensaje antes de retirarte a las personas que nos están escuchando me quedo con el tema de aprendan a perdonarse aprendan a pedir perdón y recuerden que la caridad comienza por casa entonces no necesitan enfermarse o que aparezca la enfermedad como un mecanismo de negociación al otro pero sobre todo si tienen un te quiero y un te amo que decir díganlo antes de que sea tarde qué bonito qué bonito a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de la plataforma de Facebook las personas que se conectaron a través de la plataforma de Zoom recuerden que bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros pero si este episodio tuvo un impacto positivo en ti taggea a Gabriel taggeame a mí taggea a Progrebo Oficial para hacernos saber de que este episodio tuvo un impacto positivo en ti para todas las personas que se conectaron el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio gracias gracias chao y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos poderlevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes